Ellos están siguiendo a cabalidad el mandato que manda la CISA. Nosotros dimos una prórroga para que esa misión se dé de buena manera. Y lo que te puedo decir nuevamente es que las cosas yo las veo por muy buen camino. ¡Gracias! De esa gran noche mágica, homenajeando y honrando, digamos, de esa manera al mayor y gran futbolista de toda la historia de nuestro deporte y en especial del fútbol. Contento porque él mismo lo dijo, yo el día de mi cumpleaños no salgo de mi casa, yo me quedo compartiendo con la familia y hoy, pues, como va bien venir, a acompañar, a celebrar con la gente. Y también hacerle el homenaje de que cantáramos todos feliz cumpleaños a Jorge, también el pastel. Y, por supuesto, dar todos los detalles para un gran encuentro en nombre de él. Y creo que se avecinan muchas cosas grandes para el deporte salvadoreño. Y el mágico también hace función de deporte o turístico, digámoslo de esa manera. Y lo meto en el estadio y lleva su nombre, seguramente será visitado por Lina. ¿Qué es el tema que se tratan? ¿Qué se puede hacer? No te puedo hablar de los detalles, sí, de la reunión. Obviamente porque no llegamos a ningún acuerdo con la federación de ventilarlo por mi lado, por el lado de ellos. Y quiero ser respetuoso de ese punto, pero en generalidad es una reunión muy amena, muy positiva. Creo que la Federación Salvadoreña de Fútbol y ese mandato que se hizo, le dio a la comisión regularizadora, va por muy buen camino. Me siento contento por la misma federación, por el fútbol salvadoreño y por el trabajo que están haciendo las personas que están detrás de esta comisión. Porque obviamente tiene que ver que esta comisión llega en agosto y van a haber nuevas autoridades en la federación de fútbol. Y todo tiene que ir en la normalidad que se pidió ya hace tanto tiempo, son parte del Estado también y la misma. Ellos lo han dicho y lo han estresado. Ellos están siguiendo a cabalidad el mandato que manda la CISA. Nosotros dimos una prórroga para que esa misión se dé de buena manera. Y lo que te puedo decir nuevamente es que las cosas yo las veo por muy buen camino. Y espero que ellos al final sean los que den los detalles de todo. Nosotros como gobierno, como Instituto Nacional de los Deportes, pues simplemente somos expectantes del cumplimiento de la ley. También lo dije cuando fue nombrada la comisión, que dos cosas mencioné en ese momento. Primero, que si a la comisión y al fútbol le va bien, al INDE le va a ir bien. Y segundo, que yo me siento muy contento de que el INDE y la CISA haya nombrado a abogados. Porque la disyuntiva en ese momento era aplicar la ley. Y confío de que los que están ahorita, pues hagan un excelente trabajo. Y por el bienestar, insisto, por el fútbol salvadoreño y obviamente en nuestro país. Perfecto. Una última. ¿Entró en esa discusión o ese tema o será tema de otra reunión? El tema de organizar un campeonato mundial de este grupo de falla. Siempre ha estado bajo el interés del INDE organizar un mundial y sí, sí, entró el tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!